Hola que tal, como están, viciosos de Mario Bueno en esta oportunidad les traigo un nuevo juego Si, Marvel Real of Champions Que ya se estrenó hace unos meses atrás Yo hice una reacción a este juego hace unos meses atrás Cuando estaba en beta, pero ahorita ya está oficial este juego En Apple, en Android En la cual yo lo descargué hace unos meses atrás Pero no lo he jugado y recién, casi dos días que estoy jugando Y miren, en equipo que tiene Podemos tener hasta 6 personajes 7 personajes hasta ahora se puede obtener Esta hechicera, esta Spiderman Esta Hull En la cual como pueden ver yo tengo las partes Del personaje de Hull El martillo gamma que tiene un ataque de 110 máximo Tiene poder, poder especial Lo bueno de este juego que estoy viendo la verdad A comparación de Mario con Toto Champions Que aquí tú lo puedes poner a tu personaje Según como va jugando la arena Que ya que hay una arena muy chévere La verdad me parece muy buena la arena La verdad, si me entretiene Me enseña más adelante En la cual puedes obtener cristales Para poder conseguir partes de un cuerpo De un personaje A veces el brazo, las piernas, la cabeza El pecho Aquí por ejemplo yo tengo una parte de tormenta Una parte, la cabeza O el casco de Iron Man Aquí están los catalizadores Que se parecen un poco al Mario con Toto Champions Catalizadores de grado 1 De grado 2 De grado 3 La verdad, está bien equipado mi personaje Lo dejo en un día Lo más, un día y medio Casi dos días Y esto es todo lo que pude obtener En la parte derecha podemos ver ahí Lo que es la parte El diseño que tengo En la cabeza La otra tengo lo que es el pecho En la cual tú puedes cambiarlo Depende de cómo vas jugando Y vas ganando en las arenas Te dan unos cristales En la cual es Según tu avance o tu nivel Te puedes llegar por ejemplo Las piernas 122 como pueden ver El pecho O la mitad del cuerpo Así Mira por ejemplo Hay uno de 99 Que es piel sabuesa Y tengo un piel de 103 Entonces yo le pongo el 103 Porque es mucho mejor Aquí en ofertas En la cual se paga Con plata de verdad Como en Mario y Cotito Champion Que tienes cristales Mira puedes abrir 5 cristales De armadura épica De hechicera Que puedes conseguir Plonaje de 4 estrellas En la cual es Está carito Casi 100 dólares Tienen los lotes de armas Tienen lotes de equipo Raro de hechicero Y ahí está Hechicera Hechicera Suprema También está hechicera Piramide X El lote de Hulk Yo no tengo casi La mayoría Mira yo tengo toda esa La cabeza no tengo Que tiene con cuerno Eso me faltaría Y en luchadores Que puedes comprar Con plata de verdad Que es 10 dólares 32 horas Son 10 dólares Puedes obtener A este Super soldado Que la verdad Me parece muy bueno Porque le he visto Que se protege mucho La verdad Muy resistente En runas 500 runas Yo tengo ahorita El 165 También puede tener El guerrero de telaraña Spiderman A la pandera negra Y a tormenta Piramide X Que se parece un poco A Marvel Cotito Champion Lo demás Es diferente La verdad El gráfico Y el diseño Y en ofertas Que puedes conseguirlo Lo que son runas Oro Las runas son igualito A Marvel Cotito Champion La verdad Es igualito Aquí lo que El 64 Casi el precio Está por ahí Con el Marvel Cotito Champion Por ahí Las runas La caja de equipo Que es nuevo La verdad Que sí Mira ahí está La caja de guerrero De soldado De invierno Que me encanta Me parece un diseño Muy bueno Ahí está Hechicera Suprema Y esa caja de guerrero De Spiderman Arácnido Me parece Muy bueno La verdad El diseño El equipamiento La otra No sé quién es Esa tormenta Estaba acá Tanta blanquita De X-Men Y bueno Yo hasta ahora Tengo dos personajes Nada más Puedo obtener A siete Por ahora En este juego Iron Man Lo tuve recién Lo más Abrí un curiosidad Y me salió Iron Man La verdad He jugado arenas Vamos a jugar ahorita Lo que es la arena Más que nada Ok Ok a ver Mi haul Está ahorita En rango 1 Tiene sus habilidades Especial 3 Igual que juego De mar en vuelta De martillo Con la habilidad Especial 2 Y lo que es La habilidad Especial 1 Rabia De Yad O de Yod De Yod ¿No? Habilidades de combate Todo eso que tiene Mi Iron Man Mi Iron Man También no le No le juego mucho Más me estoy basando En lo que es haul Quiero equiparlo más Y bueno Al final Vamos a reclamar Los cristales Que voy a jugar En las arenas Ok Tenemos lo que es Conquista de arena Es lo que vamos a hacer Ahora Si este video Es muy No se Dijo Tiene muy buenas vistas Y todo Vamos a ver Lo que es fortaleza Que es otro modo de juego Ok En conquista de arena Juegas 3 Versus de arena 3 Versus 3 Ok En PvP ¿No? Aquí vamos a jugar primero Ok Aquí mira Aquí lo bueno de este juego A diferencia de Marvel 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 Un excelente juego El mejor que siempre he jugado La verdad Pero Aquí lo que se Aquí tú Lo puedes mover donde tú quieras Y darle el especial 1 2 2 Y 3 Y puedes pelear contra Casi creo que si no me equivoco Es juegas contra El contrincante Real ¿No? De otro país El Versus ¿No? Entonces tú lo puedes Utilícame ahí Ahí está mi hall La verdad Mi hall está bien chetado Vamos a ver si ganamos En esta primera arena No quiero quedar mal En este video La verdad A ver Ahí lo que estamos haciendo El golpe El especial 1 ¿Sí? Ahí está Con los dedos lo mal Puedes mover Para quedarnos Golpe Ahí está el especial 2 Te dan un cargado Aunque miran ese golpe Que gira Me encanta la verdad Estamos bajando Bastante daño la verdad Estamos casi A la par Con el contrincante Tenemos casi Los mismos Experiencia De De nivel ¿No? En el juego ¿No? En pocas palabras Entonces yo Lo que tiene que hacer aquí Es tratar a los 3 A tu contrincante A tus enemigos Y derrotar a esta cabeza roja Que ves Es como un jefe ¿No? Se tiene que derrotarlo ahí Porque su vida Corre a la parte derecha Él es los rojos Ellos somos los celestes Están Empiezan al 100% Ya tratan al 50% Porque le hemos hecho Bastante daño a los 3 Miran ese Iron Man Ese pata que me hizo el Iron Miran Miran ese poder que tiene Miran Me baja casi la mitad de vida Me quedé asombrado la verdad Cuando miré eso Me bajó Sí Pero ya lo hemos dejado Con 50% ¿Ok? Mis compañeros La verdad que me tocó Son buenos la verdad No Si son buenos Acá otra vez revivo Que son casi 15 18 segundos Ok Voy Voy ahí Lo primero Lo que tiene que hacer Aquí es derrotar A los 3 enemigos Y después ir con el jefe Que está ahí atrás ¿No? Y dale golpe Todo lo que puedas Hasta que quede 0% Y ya está muerto Empieza por 100% Ojo Entonces nosotros ya estamos ganando Le queda 15% de vida Nomás A su escudo Ah El escudo se llama El escudo se llama Tenemos que dar a él ¿Ok? Entonces yo estoy andando con mi golpe ahí Normal la verdad Contrajo la verdad Este Eschicera Bien fastidioso La verdad Ok Y bueno Ahí tal Me lo bajé otro ahí Y lo derrotamos A su escudo A 0% Los premios Que podemos obtener Victoria Quedamos bien Quedamos bien la verdad Está un poco Sally ¿Sabes qué? Ahí está Nico Copas tengo 210 Bueno sí Me parece muy bien el juego No es que sea como Marvel Contra el Champions Pero mira Me está dando lo que es la parte de abajo Es mucho mejor Puedo equipar esto también ¿Sí? Lo malo es que aquí Tú puedes rellenar bastante objetos ¿No? Es decir Haces arena Estas arenas que juegas Conquista de arena Y que te da Partes del personaje En las cuales Te da buenas Buenas partes O te puede dar partes Que ya lo tiene Entonces ya lo vendes ¿No? Esa cosa ¿No? Entonces ahí se puede comprar Mucho Pero según como vas avanzando Te va a dar más partes Con mucho más experiencia Más daño ¿No? Aquí yo estoy cargando ¿Ok? Me voy con 3 Ironman de miércoles Que tiene buena vida La verdad Ok Estoy con todo Ok Espero que cargue mi especial 1 y 3 En la parte derecha Que está Ok Tranquila hasta ahora Normal Ahí vamos Vamos Ok Vamos con mi otro amigo Hulk Que tenemos ahí Estoy dando con todo Como puede ver ahí La verdad Eso es lo que me gusta De este juego Que tú lo puedes mover Deslizar a otro lado Que tú quieras Pelear con Con la que te toca Cualquiera de ellos ¿No? Ahí lo golpeé El pato porque quería ir Donde estaba mi escudo Que estábamos al 100% Me lo bajé Entonces le hemos bajado Casi al 78% Esta pelota bien reñida La verdad Como pueden ver Yo me fui contra Contra ese escudo Le bajé Miren Como un 5% Usé el especial 1 Usé el 1 y el 2 A la vez Como pueden ver Le bajé más de daño Casi 40% Se queda Tiene ese escudo En la parte derecha El rojo Esto es la verdad Me gusta el juego Si No sé si ustedes Quieren que haga más videos Sobre esto La verdad Y no sé Más adelante Capaz tenga Al A Pantera O lo puedo chatar A mi Iron Man Que todavía está en rangos Casi nivel 1 Que no lo he jugado Solo estoy chatando A este haul Que me gusta La verdad Por lo que tengo Puedo tener los trajes Que me encanta Y ahorita vamos a ver Los cristales Que tengo guardados Ahí Solo he jugado Un día y medio Casi dos días Y todo lo que obtuve Miren La verdad Me agrada el juego No sé ustedes Que opinan Sabes que Nico No me agrada el juego Bueno Ya no hagas este juego Usted le haga comentario Sabes que Nico Si me gusta Otra Otra dificultad Que tiene este juego Si Dígame No más Le haga un comentario Tiene buena Buena vista ¿No? Algo podemos decir En ese video ¿No? La verdad Porque me agrada el juego Quería grabar el audio Lo quiero decir El audio del juego Lo malo Que tuve problemas Ayer en la noche Con mi celular Con mi laptop Con mi capturador Y todo Entonces Lo grabé así Nada más Inclupen por el sonido Del juego Para la próxima Espero un día Tener el sonido Para el próximo video ¿No? De Marvel Reblus Champions Aquí estamos Casi donando A nuestro escudo 73% Pero ahí Ya me choré Ahí está Especial 3 Gire gire Vieron El martillo Me escapé del aire Mira Me quería bajar Toda la vida La verdad Ya casi estoy por morir Pero Estamos Eso es lo bueno La verdad Un golpe Y muero La verdad Ok Ahora esperamos 20 segundos Y bueno Lo derrotamos La verdad Buen equipo Me tocó Y victoria otra vez Y ahora si Vamos Ahorita Los cristales Vamos a ver Que tan parecidos Al juego de Maverick Contra otro champion Ok Mira Gané otra parte Que tiene De experiencia De daño Que me gusta bien La verdad El traje Lo puedo utilizar Ok Entonces Que fortaleza Y lo que es Combate a muerte Ustedes en la caja de expertarios Y si tienen muy buena vista Vamos a hacer más videos Sobre Ustedes mencionan ¿Sabes qué? Niko Kaviro Ok Gana una partida competitiva Ok Un cristal ¿Qué te sale aquí? Vamos a abrir a ver Se parece Al juego de Marvel Contra este champion La verdad Pero el cristal Un poco feo La verdad Pantalones Pantalones ¿Qué? Unos pantalones De hall Ok Acá tengo esto Que son esquivas Y oro Para poder sacar El personaje Runas Uy Mira 30 runas Y hago Oh Ok Acá tengo Estos 5 veces Habilidades De un luchador Y tengo un cristal Ok Ya Completé ese cristal A ver Que me sale Vamos a ver Y se parece Y vuelto Los cristales De Marvel Pero un poco Porque de Marvel No es el diseño Uy Tengo el pecho Uniforme Del Vengador Patriótico Pero no tengo El personaje Bueno Pero puedo guardar No tengo acá Dos cristales más Me salió Eh 171 Tiene más daño En la cabeza De hall Ok Lo voy a cambiar 156 Tiene lo que es El martillo Creo que yo tengo Un poco menos Lo voy a cambiar Ok Ahorita lo vamos a cambiar Eh Bueno Yo no tengo más Bueno Vamos a ver Está equipamiento Ok A ver Vamos a ver Eh Si 156 Ok Lo quitamos Y lo ponemos Equipar Como pueden ver Porque tiene más daño Pues 156 Más de daño Eh Pantalones también En el parte Pantalones Pantalón de Gladiador Gama Lo cambiamos 122 Ajá Lo cambiamos Quitare Ok Va mejorando Mi haul Va mejorando Ojo A ver Que más tenemos Por ahí Y bueno Nada más Hasta ahora Y bueno Potencia Craneal También lo cambiamos 171 Mira Pueden apreciar Que de 112 Cambia A 171 A la hora De cambiarlo El color La cara Me faltan los cuernos Que se debe ser Pero está de verdad No sé La verdad Me falta un poquito Más de averiguar Este juego Un poquito Inspeccionar Más que nada Pero si les gustó Este 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 juego Marvel Relox Champion En la caja de comentarios Para hacer otro video Más adelante No sé Vamos a ver Que tal Tiene acogida Este juego La verdad Que la verdad Me gusta Me agrada El juego Que más me encanta Lo voy a seguir jugando Pero Esto también Le pongo Un poco Un poco de espacio Este juego Para poder hacer Un poquito más De videos No sé Están en la caja de comentarios Y como estamos terminando Lo que es Marvel Relox Champion Y nos vemos en el próximo video Campeones de Marvel